Bueno, mi nombre es Alers Andrés Guerra y tengo un apodo artístico porque soy bolseador retirado, ya soy entrenador y me dicen Tucani y casi nadie me conoce por mi nombre actual sino es por el nombre de mi apodo cuando bolseaba, Tucani, bueno de Tucani me ha quedado y así vamos emprendiendo ahora un proyecto grande que es llevar esta marca a lo más grande y a lo más bonito. Bueno Tucani es algo como que viene del deporte, es para el deporte y vivirá por el deporte. La meta es que nuestra marca en un futuro esté en unas olimpiadas, en un mundial apoyando a nuestros deportistas de Venezuela. Este Tucani Sport es esa marca que solamente está pensando en crecer para ayudar a otros y ya la marca está llegando a otros lugares pues ya hay la marquita está en México, está en Rusia, está en varios países y creo que es un proyecto que está apuntando a cosas buenas porque el deber de este proyecto es para ayudar a los chamos en convertirme en una marca que pueda aportarle también al país pues que pueda aportarle a los deportistas de alto rendimiento, todo es basado al deporte pues y la marca bueno representa a nuestro deportista, al deporte de Venezuela. Cada participación que habíamos hecho hemos mostrado algo diferente, todo ha basado en ropa deportiva como para deportista y la ropa también lleva una presencia que se puede usar para viajeros que van a viajar en un avión, ropa cómoda, muy útil de aportarla, llevarla y creo que estamos buscando que se vea de esa forma pues que cada estilo diferente en cada pasarela pues y que la ropa tenga la presencia que requiere en el mercado para que se venda y bueno, irnos ganando la confianza de las personas de que la ropa la vamos a ir mejorando en cada presentación, de cada evento vamos a tratar de llevar lo mejor porque la marca la queremos llevar a lo mejor pues a que esté en un sitio prestigioso que viene de abajo pero que va para arriba y que podemos mejorar cuando uno se lo propone. Bueno, hacer la mejor presentación posible para que todos quedemos contentos y la agencia quede bien representada por una marca que es pequeña pero mañana puede ser grande y todo se puede, todo se puede soñar y creo que ya me metí en esto y cuando me meto en algo busco puede ser el mejor como lo hago en mi trabajo que soy un entrenador de bolseo pero creo que soy uno de los mejores del país y lo demuestro de esa forma pues creo que la ropa también lo va a demostrar ese día en el desfile. Bueno, mi marca la pueden encontrar en tucaniesport, arroba tucaniesport, ahí serán atendidos por mi esposa, por la familia, somos un equipo entre la familia pues que estamos tratando de llevar esto a lo mejor y que serán atendidos por las mismas personas que atienden, que están llevando el proyecto de la marca. Gracias. Gracias. Gracias.